La ciudad de mis amores y locuras, Caracas, esto es para ti. La ciudad se encierra a verte el enovena, se levanta, fortaleza, se prende, velas allá afuera, los revolveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más que la cuenta. Valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava, valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava. Cada quien cuenta su cuento de atropello, cada cual saque a pasear su propio miedo, allá afuera, los revolveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más que la cuenta. Valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava, valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava. Que santifiquen a José Gregorio y el presidente al sanatorio. Que santifiquen a José Gregorio y el presidente al sanatorio. Vamos allá. Y por fin nuestro doctor San José Gregorio Hernández. Valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava, valle de balas vivo en un valle de balas. Valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava, valle de balas vivo en un valle de balas. Valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava, valle de balas vivo en un valle de balas, valle de balas mi ciudad está brava. Valle de balas vivo Valle de balas Vivo yo acá